Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Doscientos veintidós casos activos presenta hoy la región de Aysén por COVID diecinueve. Farma Aysén, dependiente de la municipalidad, llama a aprovechar los beneficios que se otorgan a pacientes crónicos. Escuela Despertar, eligió directiva del centro de alumnos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Último día del mes de noviembre, martes 30. Estamos dando inicio a nuestra edición informativa, aquí en las pantallas del canal once, TV Aysén. Bueno, le contamos que doscientos veintidós casos activos por COVID diecinueve se registran en la región de Aysén. Y vamos a proceder entonces a entregar el reporte COVID diecinueve del día martes treinta de noviembre. Hoy la región de Aysén presenta doscientos veintidós casos activos, ya que en las últimas horas se dio el alta médica a treinta y siete pacientes, veintisiete de ellos de la comuna de Coyhaique, nueve de Aysén y uno de Río Ibañez. Desde el inicio de esta pandemia se registra un total de nueve mil setecientos ochenta casos confirmados de COVID diecinueve, además de mil seiscientos cuarenta y seis casos probables, sumando un total de confirmados y probables de once mil cuatrocientos veintiséis. Hoy veinte y seis personas se encuentran hospitalizadas en el regional Coyhaique, de los cuales seis de ellos se encuentran en cuidado intensivo y conectados a ventilación mecánica invasiva. Respecto de la situación de residencia sanitaria y cuarentenas, hoy de sesenta camas habilitadas en la única residencia disponible en la región en Coyhaique, contamos con un sesenta y cinco por ciento de ocupación que corresponde a quince usuarios. Aquí me gustaría aclarar que tenemos sesenta camas disponibles, pero porque contamos con habitaciones que tienen dos y hasta tres camas en el mismo habitación para el ingreso eventual de grupos familiares. Respecto de las cuarentenas, al día de hoy tenemos a cuatrocientos ochenta y un personas realizando cuarentena, doscientas veintiséis de ellas por ser casos confirmados o probables, y dos cientas cincuenta y cinco por ser clasificadas como contacto estrecho. Fuera de reporte, en las últimas horas, en las últimas horas se han procesado doscientos cinco muestras, las cuales han arrojado un total de veinticuatro nuevos casos asociados a COVID-19. Los veinticuatro casos corresponden a PCR o antígenos positivos, siendo dieciséis de ellos de la comuna de Coyhaique y ocho de la comuna de Aysén. No se han registrado casos probables. En cuanto al proceso de vacunación de COVID-19, en cuanto a la dosis de refuerzo, a nivel, hemos alcanzado una cobertura de cincuenta y cinco punto veintiocho por ciento, con la población objetivo de cuarenta y cinco mil doscientas treinta dosis aplicadas en toda la región de Aysén. En relación a la vacunación escolar, con la primera dosis, a la fecha tenemos un total de setenta y cuatro por ciento de cobertura, que corresponden a siete mil ciento cincuenta y cinco niños vacunados, y respecto de la segunda dosis, alcanzamos a una cobertura de cuarenta y nueve punto cincuenta y tres por ciento de avance. En el día de hoy, la Escuela Diferencial Despertar eligió directiva del Centro de Alumnos. Matías Segura. Bien, tranquilo, y gracias para para que me acompañe, y todo mi compañero respiro que sale, y mi compañero que no salió la vocal, eh, lo espero que el otro año que, que salga, que salga otro, que sale, eh, otra persona, no, no yo. Matías, ¿qué te gustaría para tu colegio? ¿Cuáles son tus propuestas para trabajar con tus compañeros, con los profesores? Eh, yo estoy, tú, 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 tú estoy haciendo un campeonato de fútbol, de, fútbol, hombres y mujeres. Y me gusta jugar al fútbol, me gusta jugar al balkyman, me gusta jugar al handball, y todo, y hasta el triunfo. ¿A quién le dedicas este logro, este triunfo el día de hoy en esta elección? Hasta a mi compañero, y toda la escuela que me apoyan. ¿Qué te puedo decir? ¿Esta es una elección netamente inclusiva? Obviamente, nosotros como vocales primero nos constituimos, obtuvimos un presidente de mesa, una secretaria que fue la señora Melanie, un comisario que fue el profesor Nicolás, y dos vocales de mesa compuestos por dos alumnos. Acto seguido, ¿cierto?, se procedió a levantar el acta de constitución, y se procedió a la elección misma, ¿cierto?, para que los alumnos que eran partícipes de este acto eleccionario pudiesen ya pasar a subragar. Se llevó todo en orden, fue todo muy tranquilo, se eligió al hombre que ustedes recién entrevistaron, al alumno Matías Segura, ¿cierto?, en donde agradecí a su compañero, obviamente que ellos son soberanos en su elección. ¿Y qué puedo decir? Pues dar las gracias a la dirección del establecimiento, a la profesora encargada, a la profe Vanessa, de haberme dado la oportunidad de participar de este acto, porque en realidad es importante, son cosas que suceden al interior de un establecimiento educacional, pero son muy importantes para la comunidad, tanto los alumnos como profesores y también asistentes de la educación que trabajamos acá. Así que agradecido de la profesora, de la dirección del establecimiento, bueno, y en realidad esto es un acto muy hermoso, muy lindo, que yo creo que nos se da todos los días, y hay muchas personas que tal vez les gustaría, les desearían estar en un acto de esta naturaleza. Sí, bueno, contento de haber podido participar, ya lograron sus votaciones, que ya venían hace un tiempo trabajando en esto, así que contento de poder venirlos a visitar. Hacía falta este acercamiento, nosotros hemos estado trabajando firmemente en un proyecto de un nuevo colegio, ha costado, ha sido muy difícil, tenemos próximas conversaciones con el Ceremi del Ministerio de Desarrollo Social, para ver las observaciones que tenemos, que bajo nuestra lupa, bajo nuestro punto de vista, hemos sido perjudicados, ya que son observaciones que desde mucho tiempo debieron haberse levantado. Ahora, bueno, saludar a la directora, el gran trabajo que realizan como docentes y como colegios en nuestra comuna, así que nada más que desearles lo mejor para el próximo año, ya que ellos ya están en el término del año, y bueno, empezar un 2022 de la mejor forma. Fue un proceso largo, nosotros tuvimos aproximadamente un mes, un mes de trabajo cívico, de educación cívica, y de campañas, donde hicimos una serie de actividades que nos destacaron acá en el establecimiento, tuvimos hartos candidatos, tuvimos siete candidatos, la directora delante mencionaba que es primera vez que realizamos un proceso eleccionario para el centro de estudiantes que ha sido tan organizado, ya, tuvimos videos con franjas, tuvimos panfletos, hicieron sus propuestas, ya, y la idea era elegir cuatro cargos, y dentro de los cuatro cargos hay elegir un presidente, un tesorero, un secretario y un delegado, en el caso si alguna estudiante se nos fuera. Y como decía, bien decía don Ramón, esta elección fue bastante inclusiva, nosotros, si bien nuestros estudiantes siempre han votado y estamos contentos por eso, quisimos hacer también que el voto fuera con fotito, de manera de que ellos también pudieran participar, y los que no afirman ponían su huella, ya, trajeron su carnet de identidad, su pase de movilidad, todo lo que conlleva una elección hoy en día. Hoy día fueron los cuatro ganadores, tenemos a Matías Segura, que va a quedar como presidente, Cristian Aldea, tenemos a Manuelo Yarzo y a Jaira Piucol. Así que estamos contentos, en realidad los estudiantes están felices por este proceso y lo esperamos con hartas ansias. Así que contentos de poder contar con una directiva para el próximo año 2022. Estuvimos en el día de hoy en Farma Aysén, dependiente del municipio, que llama a aprovechar los beneficios, especialmente a pacientes crónicos. Bueno, nosotros trabajamos específicamente con pacientes crónicos que tienen que hacer su compra de medicamento de manera particular, ya que nosotros les brindamos el medicamento a un precio de costo. Los vendemos al mismo precio, digamos, que nos ofertan a nosotros los proveedores. Nuestro funcionamiento de la farmacia es de lunes a viernes, desde las 8.30 de la mañana, hasta las 12.15. El funcionamiento, digamos, en cuanto a lo que es venta de medicamento y atención de público. En la tarde se hace solamente una atención de público, que sería desde las 2.30 hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y hasta las 16 horas, los días jueves. Para que aquellos pacientes que quieran venir a inscribirse, tienen que traer su carnet de identidad, su receta médica, que indique, digamos, el tratamiento médico, y su certificado de residencia. No, los documentos pueden traerlos directamente acá, o también se pueden comunicar vía telefónica o a nuestro correo electrónico y enviarlos. De esa manera, nosotros les facilitamos a todos los pacientes su inscripción. Por el momento, solamente estamos trabajando con pacientes crónicos, porque estamos asegurando el tratamiento para aquellos pacientes que tienen tratamientos a largo plazo, que son, digamos, los que gastarían en este momento una mayor cantidad de dinero y para ayudarles mayormente a su bolsillo. Pero nuestra idea es que después, a largo plazo, igual podamos venderle a todo el tipo de pacientes. Específicamente, hablamos con pacientes que tienen tratamientos, como he dicho, bastante a largo plazo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tratamientos que son crónicos, o sea, que tienen que mantenerse en el tiempo, no un tratamiento que es de un momento para que se pase, sino que tienen enfermedades que están presentes ya en el paciente y que no se van a eliminar. Sí, efectivamente, tenemos una diferencia de precio bastante alto, sobre todo cuando trabajamos con la Central Nacional de Abastecimiento, que es Senabás, en la cual, para dar un ejemplo, por ejemplo, una insulina en el mercado te puede salir 26.000 pesos y acá por Senabás 4.000 pesos. O sea, es una diferencia bastante notoria y que para el costo del bolsillo de cada paciente es un alivio comprarlo acá, porque la verdad que es mucho el ahorro que tienen mensual, tomando en cuenta que eso sería por un medicamento. Hay pacientes que llevan ocho tipos de medicamentos. Invito a todos los pacientes, o sea, bueno, a toda la comunidad en realidad, a que se acerquen a nuestra farmacia o bien se contacten vía telefónica si tienen alguna duda y nos pregunten y vengan a inscribirse, porque en realidad nosotros estamos tratando de brindar, bueno, la mejor opción para los pacientes, para darles los tratamientos de calidad, para que puedan abaratar costos y, bueno, para que tengan una mejor calidad de vida. Indíquenos, por favor, algún contacto, un correo electrónico, para que la gente también pueda hacer sus consultas a la farmacéutica. El correo electrónico es farmacéutica.cl. Ahí pueden contactarse con nosotros y hacer todas las consultas respectivas o bien también pueden inscribirse directamente. Lo ideal es que venga la mayor cantidad de gente posible a inscribirse con sus tratamientos para que nosotros podamos tener todo el stock de medicamentos necesarios para, digamos, facilitarles a ellos su tratamiento médico. Bueno, ¿de eso depende también el abastecimiento que ustedes tengan del requerimiento que haga la gente? Exactamente. O sea, por el momento, como estamos en marcha blanca, efectivamente nosotros hicimos un arsenal de medicamentos en base a todas las inscripciones de los pacientes que ahora tenemos. La idea es que más adelante nosotros vayamos implementando nuevos medicamentos y ya establezcamos sí o sí un arsenal fijo de medicamentos o bien siempre se va a poder ir evaluando en caso de que algún paciente requiera un medicamento más costoso o algo, obviamente traerlo a la farmacia porque siempre el beneficio es para ellos. En proceso de difusión de matrícula se encuentra la sala CUNA y Jardín Aysén Chiquito. Conversamos con su directora, quien entregó mayores detalles. Exactamente. Hoy día salieron los niños y las tías a hacer difusión, a pegar carteles. Estamos ya inscribiendo párvulos para el año 2022. Nosotros tenemos cinco niveles a partir de sala CUNA y cuatro niveles medios, que son de dos a cuatro años de edad. Así que estamos recibiendo todas las familias que quieran ser parte de nuestra comunidad educativa. Solo tienen que venir acá, estamos en Humberto García, 245, Rivera Sur. Estamos al lado del DEP, es momentáneo. Así que el otro año, ya en marzo, vamos a estar en nuestras dependencias, ya en mejores condiciones. Ya en enero ya se está finalizando el tema de la infraestructura que están reparando y vamos a estar en condiciones más óptimas para poder atenderlo. Solo tienen que traer su certificado de nacimiento y su carnet de control de niños sanos. Los cupos tenemos disponibles, tenemos una jornada de las ocho de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. A medida que vaya pasando el tema de la pandemia, nosotros obviamente vamos a ir viendo las posibilidades de extender el horario como lo hacíamos antiguamente. Tenemos un nivel de sala CUNA, que es un nivel de sala CUNA heterogéneo, que nosotros recibimos niños de tres meses hasta un año y once meses de edad. Y los niveles medios, que son de la edad de dos años hasta tres años y once meses a marzo. Entonces, ahí tenemos cuatro niveles disponibles. Así que, tanto invitados que puedan inscribir, que vengan acá. Puede ser acá en Humberto García, pero también en la Pedro está funcionando momentáneamente el nivel de sala CUNA. Está en la sede que está entre Mayer y Manuel Rodríguez, que allá hay una educadora, que la tía Jacqueline Vergara, que igual ella puede hacer la inscripción para las personas que están en la Pedro de Guilherme. Ahora, ¿cupos hay disponibles en todos los niveles? Sí, en todos los niveles hay cupos disponibles. Así que, lo estamos esperando. Nosotros trabajamos un sello medioambiental. Todos los que cuidan hay protección del medioambiente. Mucho la interculturalidad, la inclusión. Y ahí tenemos un enfoque, Roy Emilia, que se trabaja mucho con los elementos de la naturaleza. Así que, invitarlos a ser parte de nuestra comunidad. Nosotros todo el año hacemos actividades preciosas. Así que, hacer esa invitación extensiva a todos los que quieran ser parte de nuestro AISEN chiquito. Nosotros tenemos todos nuestros protocolos con el tema COVID-19 activados. Se difundió a la familia. Tenemos nuestro control de temperatura, nuestra barrera sanitaria al inicio. Llevamos nuestro registro con nuestros párvulos. Así que, en ese sentido, no tenemos problemas en cuanto a para que los niños estén con mayor cuidado acá. La calefacción, bueno, acá nosotros tenemos acá calefacción a leña. Las otras dependencias ya va a ser una calefacción más centrada. La alimentación es gratis. Va por una nutricionista que lo envía de Junji. Así que, no hay problema. Está el desayuno, el almuerzo, la once. Se entrega gratuitamente. Tenemos el bus municipal que deja a los niños. Lo va a buscar a su domicilio y después lo va a dejar en la tarde. Ese es un beneficio, un gran beneficio que tienen nuestros párvulos porque igual, igual, una ayuda de ahorro también para la familia que lo ayuda económicamente. ¿Hasta cuándo se va a extender el periodo matricular? Hasta el 29 de diciembre. Es el último plazo, así que le invitamos a acercarse y poder inscribirse junto a nosotros. En el caso de Cochran, existe un proyecto de electrificación rural, Laguna Esmeralda, que son familias que viven en el sector del Lago Esmeralda, 58 familias, un comité que lleva ya 11 años constituidos y que con esta inversión que realiza el gobierno regional por un monto que supera los 800 millones de pesos, va a permitir que estas 58 familias puedan tener una solución estable de electricidad en cada uno de los lugares donde vive. Y esto viene a marcar un antes y un después porque hoy día las familias tienen un costo asociado de manera permanente por el uso de generadores, hay contaminación que se produce y además esta es una solución estable y una situación contundente que no solo permite mejorar la calidad de vida al interior de nuestras viviendas, sino que también permite poder dar un valor mucho más productivo para poder realizar otro tipo de actividades en ese sector, un sector hermoso donde ahí las familias compartían la posibilidad de establecer emprendimientos turísticos y otro tipo de iniciativas. Es el gobierno regional la unidad técnica que trabaja en conjunto con la empresa eléctrica y por lo tanto para nosotros como gobierno regional un tremendo desafío donde vale también la pena reconocer el trabajo realizado por los profesionales de la División de Infraestructura y Transporte demostrando que este gobierno regional tiene las capacidades técnicas instaladas para poder llevar adelante iniciativas de este tipo. En 2022 inicia su año académico el Centro de Formación Técnica Estatal de Aysén, primera instancia pública de formación técnica superior de la región de Aysén, cuya sede central estará emplazada en la ciudad de Puerto Aysén, Rivera Sur. En él podrán estudiar carreras de nivel técnico superior aquellas personas que hayan completado la enseñanza media, humanista o técnica, sean estudiantes o del mundo del trabajo. Para matrículas y carreras visita la página www.cftestataldeaysén.cl o en las oficinas del Liceo Politécnico de Puerto Aysén, ubicado en calle Luis Alfredo Bustos, esquina Ciro Arredondo, Aysén. Para nosotros es muy importante poder generar estos espacios para las mujeres acá en la planta. El agradecimiento también al Hospital de Puerto Aysén, a la matrona que asistió hoy día y las horas que se están gestionando. Estuvimos hablando mucho de cómo prevenir este cáncer que es tan letal dentro de las mujeres chilenas, de qué manera prevenirlo y sobre todo del autoexamen de mamas, que es lo que pueden hacer ellas en su casa día a día. En realidad no todos los trabajos te dan esa posibilidad, así que súper contenta por ese lado. A ver si uno postea cosas por no estar pidiendo permiso, pero si la empresa no dio la posibilidad, muy contenta y agradecida. Hay lugares donde crecer se da en forma natural. Crecen los bosques, crecen las siembras y también las expectativas de los y las jóvenes, porque aquí ellos también crecen. Somos una universidad estatal y regional. Impartimos carreras profesionales en diversas áreas, para que los y las jóvenes se desarrollen y crezcan tan alto como estos gigantes. Contamos con un cuerpo académico de alto estándar, lo que asegura una formación de calidad. Nuestro desafío es ser tierra fértil, para que los talentos de la región crezcan y ayuden a otros a crecer. Crecer está en tu naturaleza. Universidad de Aysén, amplía tus conocimientos. Admisión 2022. Más información en www.uaicen.cl El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Gracias por ver el video. Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. 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 Nos encontramos mañana ya en el primer día del mes de diciembre. Gracias por la sintonía. Que esté muy bien. Será hasta mañana.